Un total de 58 inmigrantes centroamericanos fueron rescatados en el sur de Veracruz cuando viajaban en el interior de una camioneta con logotipos de la empresa Danone. Los hechos ocurrieron en la carretera Coatzacoalcos-Vía Hermosa a la altura del municipio de Coatzacoalcos donde fue detenida la unidad con caja refrigerante. Fue agentes federales tratables de elementos del ejército mexicano quienes aseguraron la unidad en el punto de contención migratorio ubicado en el tramo de Nuevo Teapa en Tronque la Venta. Para roticel.mx, Isaac Pérez.